Vamos a ver cómo afecta la temperatura a la solubilidad del nitrato potásico. Como regla general, la solubilidad de los solutos sólidos aumenta con la temperatura, aunque siempre hay excepciones. En el caso del nitrato potásico, aumentará muchísimo. Vamos a verlo. En primer lugar voy a poner agua destirada en el tubo. Y ahora, con la ayuda de este embudo, añadiré nitrato potásico. Tapo el tubo y lo agito. Podemos añadir un poco más. Bien, parece que ya queda el polvo al fondo. Ya no se disuelve más. La solución está saturada. Al menos a esta temperatura. Ahora lo que vamos a hacer es calentarlo a ver qué ocurre. Se observa cómo, sin necesidad siquiera de agitarlo, se ha disuelto el nitrato potásico en el agua. Vamos a añadir un poco más. Ahora sí que va a ser necesario agitarlo un poquito. Y otra vez hemos conseguido que se disuelva. Vamos a añadir más. Otra más. Vuelvo a calentar un poco más, puesto que había bajado la temperatura del agua. Y observamos de nuevo cómo el nitrato potásico se vuelve a disolver. Vamos a poner un poquito más. Más todavía. Voy a quitarle un poquito de agua. Que no nos deja agitar. Agitamos otra vez. Y volvemos a calentar. Ya lo tenemos casi disuelto. Estamos prácticamente a 100 grados Celsius. Y ahora lo que vamos a hacer es dejarlo enfriar. Vamos a acercarnos un poquito. Vamos a limpiar un poquito el tubo por fuera para que se vea mejor. Observad cómo al bajar la temperatura la solución se sobresatura. El disolvente ya no puede admitir más soluto. Observad cómo cristaliza el nitrato potásico. Se están formando cristales que van al fondo. En el próximo episodio veremos otra forma de precipitación basada en una reacción química. Nos vemos los lunes en CienciaVit. CienciaVit.